El mayor enigma de la familia real que la reina Leticia logró descifrar. Tuvo un pasado donde la corona ni siquiera formaba parte de sus planes. La reina Leticia es observada por todos de pies a cabeza. Sabe que su forma de vestir es una poderosa herramienta para hablar con los suyos y comunicarse corporalmente sobre su personalidad y valores. Una de sus obsesiones es recuperar la confianza del pueblo en la monarquía, por lo que cada detalle cuenta. Pero ella no creció en un ambiente rodeado de protocolos y nobleza. La reina Leticia antes era simplemente Leticia Ortiz, una periodista recibida de la universidad con grandes aspiraciones a ser una gran profesional como su abuela. Lucía como cualquier persona normal y usaba el mismo criterio de muchos de nosotros para vestirse. Una vez conoció al rey Felipe, y con algunas miradas más encima sobre ella, tuvo que aprender modificar su vestimenta. Fue progresivo, ya que con el tiempo fue aprendiendo cómo llevar una prenda, cómo lucirla y de qué manera resaltar una pieza para dejar asentada su personalidad. En las últimas pascuas militares del pasado 6 de enero fue el último evento en el que vimos a la reina Leticia llevar un vestido azul largo con una capa negra para cubrirse del frío. Esta pieza representa la evolución de un camino formado a prueba y error. Curiosamente en este, como en muchos atuendos que veremos a continuación, se desconoce por completo el o la diseñadora. Por ejemplo, esta pieza azul que hacía guiño entre la reina Leticia y Kate Middleton. Fue en 2020 cuando Su Majestad de España lucía un vestido azul Klein de silueta cruzada, solapas en el escote y abertura en la falda. Hasta el momento se desconoce el autor de esta obra maestra. Misma suerte tuvo el vestido que usó en más de cinco ocasiones. Sin duda hablamos de una de sus piezas favoritas, reciclada en oportunidades diferentes con peinados sueltos, recogido y medios. La ausencia de firma causa misterio, aunque probablemente sea el estilista de la reina Leticia quien pueda aportar más claridad a esas preguntas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.